Hola, buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos, si entráis a Gran Turismo 5 ya os va a decir que hay una actualización, la 2.10, bueno ya la tenéis aquí y vamos a ver, los contenidos son Los cálculos de puntos de rendimiento se han ajustado para corregir un problema por el que la velocidad de los coches en carreras con restricciones de puntos de rendimiento no estaba ajustada correctamente Muy bien, la gente jugaba con puntos de rendimiento y no estaban bien ajustados los coches, ok Se ha ajustado el sonido del motor del Honda Wader Super GT 2011, aún le ha ajustado más el sonido, bueno estará bien saber cómo suena Se ha mejorado el control de la reacción por fuerza del volante Cruise Master, esto mejorará permitir rectificar con mayor precisión en tierra al derrapar Y al derrapar, muy bien Y poco más, poco más chavales, y bueno, lo podemos instalar aquí, como voy a hacer yo ahora, el contenido descargable que me descargué del coche que está Aquí está, veis, instalar, instalable de 2014 Corvette, como visteis en un vídeo que hice anterior Pues eso, que estaban con el mantenimiento y ya no podíamos instalarlo Así que lo instalamos y vamos a ver qué tal está el tema Ok, ya me da, vale, me salgo de aquí y entro al juego Vamos a escuchar el sonido del Honda y a ver el Corvette, a ver si se puede preparar todo eso Y luego en Top Gear ya haré yo unas pruebas del Corvette Mañana, de momento voy, esto es así, un vídeo cortito para ver las cositas nuevas de la actualización 2.10 Entonces vamos aquí al mundo, a mi mundo autista de Gran Turismo Muy bien, pues vamos a coger el coche de Marras, el Corvette A ver, vamos aquí, punto de canjeo de coches Aquí está, veis, 2014 Corvette Stingray, final prototipo, vale, lo vamos a utilizar Claro que quiero usarlo, venga Y a ver si se puede preparar el coche y también lo vemos y todo el rollo Ahí lo tenemos Bueno, vaya color de mierda, que me da un gris oscuro Cyber Grey Metallic Pues ya casi lo voy a cambiar el color, eso lo primero, como se pueda pintar Venga, vamos al tema, vamos a GT Auto Vamos a GT Auto Si es que carga esto algún día Venga, ahí estamos Bueno, pues vamos allá, GT Auto Al temita Supongo que el coche aparecerá en concesionario para comprar, digo yo, no sé, la verdad Después lo miramos A ver qué tal está esto Mira, ahí lo tenemos el coche y vamos a ir por partes Vamos a mirarlo primero Aquí no deja hacer nada, aquí tampoco, aquí tampoco Y aquí, a la dinámica, no Llantas, tampoco nos deja cambiar las llantas Pintar ruedas, tampoco y el color tampoco, no me digas más Bueno, y el aceite, bueno, el aceite sí, menos mal Bueno, me da a mí que este coche no se va a poder preparar Bueno, trae 470 caballos Le cambiamos el aceite 470 caballos con el aceite cambiado Vale Bueno, pues de momento no podemos modificar nada de la estética del coche Ya me lo imaginaba A ver si de motor y eso deja Porque si no deja hacer nada, pues Es el mismo coche que ya teníamos Solo que se le ve la carrocería En vez de estar con unas lonas Tapado Entonces, pues no me vas a dar mucha vidilla Si no me dejas prepararlo, eh A ver, a ver, a ver A ver, nos vamos de aquí Porque no deja hacer nada aquí Y si no deja hacer nada aquí Me da a mí que en preparación tampoco, eh Solo le pudimos cambiar el aceite Y me da a mí que no se va a poder hacer gran cosa A ver Hombre, yo creo que la estética entiendo que no dejen tocarla Porque es un coche que aún ni siquiera salió Aún es Un coche de Prototipo, ¿no? Pero A ver, vamos a tiendas Dunning Le compramos unas blandas por lo menos A ver, neumáticos Digo yo que me dejarás ponerle blandos, ¿no? Menos mal Venga, unos blandos Vale, venga Vale Suspensión, a ver Vamos a ver No deja poner nada, chavales Mirad, transmisión Tampoco No deja, no deja hacer nada Vaya mierda Pues esto No me soluciona nada A la hora de jugar A la hora de jugar no me soluciona nada Porque este coche ya lo tenía Nada, no me soluciona nada No se le puede hacer Seguro que la rigidez se le puede hacer A ver Creo que va a ser lo único El motor tampoco Y la rigidez Sí, veis La única, la rigidez Muy bien Y nada más Vamos Igual que el otro coche Solo que se ve en la carrocería Pues a mi forma de ver Pues Pues se lo podían guardar En su casa el coche Porque ya te lo de hombre A ver, es un coche nuevo más Sí, gratis Pero Si no lo puedes preparar Si no le da juego el coche Pues ya ves tú que riza Pues nada Pues nada Lo que me queda es mirar Que voy a mirar aquí Vamos a ver Pues mirar aquí La potencia Este tiene Vamos a ver este 471 caballos Tiene este 470 tiene este Vamos Es el puto mismo coche Mirad los putos rendimientos El peso, todo Pongo más grande si queréis Para que lo veáis bien Mirad Ahí, bien grande Pues ahí tenéis Este coche y este coche Son el mismo coche Misma potencia Mismo todo No se pueden preparar ni nada Así que no voy a hacer Ni top gear de él Ni nada Así de claro ¿Para qué? Si es el mismo coche Es lo mismo el coche No vale la pena ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a probar este A ver cómo suena Vamos a cambiar coche Y vamos a ver cómo suena este coche Es que si hago un top gear Lo hago del Honda Yo te lo digo así Mucho mejor Porque del Corvette Ya lo tengo hecho Y es el mismo coche Voy a hacer lo mismo Ya lo había dicho Ya lo había dicho en el vídeo anterior Que si el coche iba a ser el mismo Pues que no lo iba a hacer A ver, vamos a ver cómo suena El Honda Bien, vamos con el reloj Para probar nada más Solo voy a probar la aceleración Y el sonido del motor ¿Sabéis? Vale, está bien así A ver si es verdad Que le cambiaron el sonido al Honda Estuve jugando con él Pues ayer en Hostia, pues ahora que lo digo Es verdad Estuve jugando ayer en Motegui Porque es verdad Hay una contrarreloj ahora mismo En eventos de temporada Que podéis probar el circuito de Motegui Que es un circuito de pago Lo recomiendo Porque encima Se puede probar con Coches Super GT O sea que te puedes botar Unos buenos pepinos Y probar el circuito que es de pago Que está muy divertido O Motegui Está muy guay el circuito Ya os lo digo Entonces Casi que le voy a dar una vuelta a Motegui Así lo veis Porque igual muchos no lo visteis O lo que sea Y así pues también veis Que podéis entrar ahí Con un Super GT De 600 puntos de rendimiento Y neumáticos de competición duros Como máximo Así que pues vamos ahí Perdonad que cargue aquí esto tal Pero bueno, no me di de cuenta ahora Y prefiero hacer el vídeo Para que veáis Tal sonido Lo vamos a escuchar igual En eventos de temporada Y aquí lo tenéis Mirad Contrarelón número 53 Y aquí lo tenéis ¿Veis? Motegui Y como podéis ver Competición duros Y 600 puntos de rendimiento O sea Como tengo yo el coche Y ya me deja entrar ¿Veis? Porque ya estuve jugando con él En este circuito Estuve dando unas vueltas Así que pues vamos a ver Si va una diferente No sé qué obsesión tienen Con este coche Que no paran de tocar de cosillas Qué sonda, ¿no? Debe ser por eso Pues ya veis Aquí lo tenéis Vamos al tema Mi mejor tiempo Como podéis ver Es 1.52 Tampoco estuve andando casi nada Estoy a 6 o 8 segundos Del mejor tiempo De De la prueba De alguien que tiene por ahí Ese tiempo A ver Sí que suena más finito Parece, ¿no? Suena más grave antes Creo Me cuelo Bueno, pues le voy a dar aquí Una vuelta a esto Para que lo veáis Voy con el mando Y con neumáticos Competición duros Y bueno Pues están fríos aún Y sin control de tracción Ya lo sabéis Joder Cómo se aleja de verme Con el mando Es complicadísimo De conducir este coche Sin control de tracción Dios Este circuito está chulísimo Lo que pasa es que vale 5 euros En la historia Y por eso yo no lo tengo Es bastante caro La verdad Se han pasado 3 pueblos Este es el precio del circuito Chavales Aquí, ¿eh? Cuando iban Ross y Lorenzo Al par La caña Eso lo volveremos a ver Este año Pero mira El circuito está chulísimo Voy a meterle cuarta Porque abrir gas En tercera con el mando Es muy difícil Muy bien Ahora viene la red Esta El codo Y ya es meta No, aún no es meta No, a ver Meta en nuestra siguiente reta Mirad Que esto sí que ya es meta ¿Me salgo? Venga Bueno, vamos a dar otra vuelta Para que lo veáis A ver si me sale algo mejor Ya veis Una recta Una curva Bueno, este circuito Es muy de volante Y de tener acelerador En el pie, ¿sabes? De tener progresividad En el acelerador Porque Son todas curvas muy lentas De abrir gas Y de mantener el gas En la curva Bueno, ya vamos Algo mejor Pues las ruedas calentaron Pero con el mando Ya os digo Yo el tipo que tengo Está hecho con el volante Vale, vale Pues ya veis El circuito está guapo, ¿eh? Todo un circuito de mundial De motor TP Quieto, quieto No te alegres de verme Mirad, ¿eh? Está en cuarta Dios mío Increíble Me quedo cuarta Porque si no es una locura Lo que patina Bueno, ya estamos casi en meta Vamos aquí A frenar a esta Que es buena Y ya estamos en meta Bueno Bueno Bueno, pues nada 1.55 La vuelta no es nada Del otro mundo Era para que veas El circuito un poco Nada más Y bueno Pues el coche Ya veis Es un poquito más agudo Parece menos grave El sonido de Honda Y el otro coche Y el otro coche Yo os digo No lo voy ni a probar Porque lo siento mucho Pero vamos a verlo Si queréis así Ahora al garaje Para que lo veáis así En grande y tal Pero probadlo es tontería Es el mismo coche Solo que se le ve la carrocería Y antes Pues no se veía ¿Sabéis? Pues no se veía antes El formato de la carrocería Y tal Es lo único Es nuevo en el coche O sea que Es algo que ya teníamos Entiendo que por motivos De que el coche No está a la venta Y tal rollo Pues no van a dejar trucar Y eso Pero bueno Es un juego esto Podríamos No se Pero bueno Hay muchos dineros por ahí De publicidades Y de historias Entonces vamos a ver Como suena el Bueno Como suena No, perdón Vamos a ver el coche Que no lo vimos Bueno, ya lo vimos ahí En GTA Auto Pero bueno Pues si lo queréis ver Así un poco más detenidamente Pues lo ponemos aquí un momento Y poco más Ahí lo tenéis El coche es gratis El color es bien feo De caralla Hombre No es feo Pero este coche Tiene que ser la hostia En rojo O en azul O en amarillo Pero bueno Pues lo ponen gris oscuro Y ya está Pues nada más chavales Este es el coche Que podéis sacar gratis En la story La actualización 2.10 Ya veis lo que traía Poco más Y pues si va a ser Un top gear Pero va a ser que no Pues lo haré para la semana Esta semana Pues no lo haré Y punto Que tampoco pasa nada Así que nada más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y el like favorito Escribiros para más vídeos Como digo siempre chavales A viciar